TV GAPI Ya estamos iniciando una semana más de este mes de marzo, hoy es 22 de marzo, una felicitación muy especial para nuestro compañero José Manuel Vicencio que está cumpliendo años el día de hoy. A todo el equipo de Grupo GAPI le enviamos un afectivo abrazo y un saludo con mucha sinceridad y bueno, esperamos que te la pases muy bien el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con la información, no sin antes recordar que el día de ayer inició la primavera, espero que disfruten bastante esta temporada y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con la información. Lucha antinarco también es responsabilidad de Estados Unidos. Presentan en Estados Unidos plan de reforma migratoria. México en alerta, inicia bloqueo a celulares fuera de Renault. Y en los espectáculos demandan a Lady Gaga por 35 millones de dólares. Esto es solo un poco de lo que va a conocer aquí en su noticiero en línea, no se despegue. Para dar inicio con la información le comento que la secretaria de seguridad interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, afirmó que su país apoya al presidente Felipe Calderón en su valiente lucha contra las organizaciones de narcotraficantes. De acuerdo con un comunicado, Napolitano aseguró que el gobierno del presidente Barack Obama seguirá trabajando con el de Calderón para eliminar el poder de las bandas de narcotraficantes que operan en México. Y por otra parte le comento que la iniciativa que legalizaría a 11 millones de indocumentados tiene cuatro pilares que incluyen una tarjeta de seguro social, seguridad fronteriza, un programa de trabajo temporal y una hoja de ruta a la legalización. El senador demócrata Charles Tumer y el republicano Lindsey Graham revelaron una iniciativa bipartidista de reforma migratoria que legalizaría a 11 millones de indocumentados y crearía una tarjeta de identidad nacional biométrica. En más información tenemos que el presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que todo está listo para iniciar este año la construcción de la refinería bicentenario, para la cual el gobierno federal ha presupuestado y tiene listos 5 mil millones de pesos para arrancar el proyecto. El mandatario señaló que en particular se quiere invertir mucho más dinero y tiempo en la planeación y evaluación del proyecto, precisamente para no repetir errores que se han cometido en el pasado. Continuando con Mal, le comento que en México la recuperación económica se encuentra en curso, así lo afirmó el secretario de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo, quien destacó la necesidad de avanzar en la agenda de reformas estructurales que requiere el país. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que los indicadores positivos en la demanda interna y externa han llevado al sector público y a los analistas a revisar al alza su pronóstico de crecimiento para 2010 de manera continuada. Y mire, sin previo aviso, a partir de este viernes pasado, usuarios de telefonía celular en el país no pueden realizar llamadas si su número aún no está actualizado en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A todos los reinocenses, pónganse muy listos en este tema porque les pueden cortar su línea. Aunque la fecha límite para efectuar el trámite es el 11 de abril próximo, la empresa Telcel impide a sus abonados completar su llamada con un mensaje grabado en el que pide que se complete el registro del número. Con el lema Bicentenario en tu universidad, conmemora, celebra y trasciende con México, la Universidad Autónoma de Tamaulipas fomenta la conmemoración de la independencia y la revolución mexicana. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez, informó que este programa se lleva a cabo en las facultades y unidades académicas que albergan a más de 45 mil estudiantes en esta entidad, mediante una exposición fotográfica, conferencias y competencias de conocimientos. Y en los espectáculos tenemos que un compositor y productor musical a quien se le adjudica haber contribuido a lanzar la carrera de Lady Gaga, demandó a la cantante pop al acusarla de excluirlo de su exitosa actividad musical, después de que él compuso algunas de sus canciones, le inventó su nombre artístico y le ayudó a firmar contrato con una disquera. Refusar y interpuso el miércoles una demanda de 35 millones de dólares contra la cantante. Pase un excelente inicio de semana, yo soy una servidora Mayra Galván, lo espero el día de mañana martes con más información, estén muy al pendiente, ya estamos en Facebook, en Twitter para que nos busquen por ahí y bueno pues yo lo espero, hasta mañana. Gracias por ver el video.